Bienvenidos chicos a un capítulo muy especial, Kevinizo disputará por primera vez en toda su carrera un mundial Y voy avisando chicos que este capítulo va a ser muy diferente al resto, va a tener un toque más clásico por decirlo así No quiero spoiler mucho pero preparaos porque este capítulo va a ser muy diferente al resto, así que sin más dilación comenzamos Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al mundial 2022 con Kevinizo chicos En fin, Kevinizo está muy contento, ha ganado la UEFA Champions League y ha ganado la Copa del Rey con el Atlético de Madrid Y de momento nos toca este primer partido de la fase de grupos contra la selección de Polonia Y el seleccionador que va a poner a Kevinizo evidentemente de titular a nuestro grupo nos toca Noruega, nos toca Polonia y nos toca Sudáfrica Chicos, pues nada, Kevinizo está muy contento, está muy motivado y todo apunta a que se va a dejar el alma por su selección En fin chicos, Kevinizo va a salir a tope power, como vemos tenemos de compañeros por la izquierda Tenemos al Sarawi por la derecha, Domenico Berardi y la selección italiana que tiene unos cuadrazos Y con esto vamos a intentar ganar el mundial de momento en la vida de Kevinizo Todo es felicidad, todo es magia porque disputa su primer mundial, porque ha ganado la Champions League Y por qué momento le va a dar una asistencia para que el portero haga penalti Penalti chicos, para la selección italiana de momento todo sigue siendo felicidad, todo sigue siendo alegría Todo sigue siendo esperanza Roja al portero chicos, roja al portero de la selección polaca, Czesny Y de acuerdo a que va a salir Dragowski, la gran promesa del fútbol polaco en la portería Penalti que va a chutar Kevinizo Y primera ocasión para adelantarnos en este partido chicos Kevinizo quiere ir a por el hacktrip, quiere ir a por los 4 goles, quiere ir a por los 5 Kevinizo quiere ir a masacrar, quiere ir a meter goles por un tubo Quiere a meter su primer gol antes de nada en este mundial Va Kevinizo, va el surdito, ¿dónde la colocará? Yo creo que la va a colocar donde siempre, la va a colocar por la derecha del portero Veremos donde la va a poner, está Dragowski de portero Va Kevinizo, va el número 7 con pierna izquierda Va Kevinizo y como siempre digo por la parte derecha Todo está siendo felicidad en la selección italiana Lo llevamos a lo clásico, lo llevamos a lo clásico Lo llevamos con alegría, lo llevamos con clase, lo llevamos con esperanza Aquí tenemos chicos a Kevinizo que no se conforma con el primero Y mete el segundo, el segundo de Italia, el segundo de la selección italiana Y el segundo de Kevinizo que en el momento empieza como un tiro Su andadura por su primer mundial, por su primer torneo internacional Con la selección italiana y no se conforma con dos goles No, 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 no se conforma con dos goles Y va por el tercero, sí chicos, sí chicos Kevinizo va por el tercero, el 3 a 0 Y de un momento esto no está siendo alegría Esto está siendo demasiado bonito para ser cierto Tres goles en el primer partido de Kevinizo Y esto ha empezado la mar de bien No ha sido alegría, ha sido magia Porque empezar el primer partido metiendo tres goles Ha sido algo realmente de debut soñado Y chicos, pues nada, terminamos el primer partido contra S0 Y tenemos ahora segundo partido Segundo partido del mundial contra Sudáfrica Chicos, este mundial, como ya sabéis la gran mayoría Es en Qatar, las altas temperaturas No han servido demasiado Aunque no han hecho demasiado Porque el mundial al final ha sido en invierno Y chicos, se acaba la alegría Se acaba la esperanza Y entra la angustia Entra la desesperación Entra la impotencia Chicos, Kevinizo Cae Lesionado ¿Cuánto va a ser la lesión de Kevinizo? No se lo puede creer Se va llorando del terreno de juego La prensa italiana hace ese eco de esta noticia Kevinizo Kou Lesionado Se va No se lo cree Entra la angustia Entra la desesperación Entra la impotencia Grito, chicos Un grito ahora mismo de tristeza Nueve días Se pierde La fase de grupos Y se perdería los octavos Chicos Que sea lo que Dios quiera No se lo cree No se lo cree Pero hay que tirar Madre mía Este momento está siendo Algo que no se cree Italia Algo que no se cree Kevinizo Intentaremos ganar Estamos en una angustia total No se lo puede creer el italiano De momento Si no ganamos este partido Nos iríamos fuera Nos iríamos fuera del mundial Todo apunta Que vamos a ganar a Noruega Todo apunta 3 a 1, chicos Y el partido Está Ganado Ganamos a Noruega, chicos Bueno, a 8 puntos Perdón, a 8 Nada Se acabó Estábamos a 8 minutos del final Pero ganamos este partido Octavos Llegamos a los octavos Ahora mismo Lo que Lo que más siente Italia Es esperanza Tiene muchas esperanzas Volverá Kevinizo Para los cuartos Ganaremos a Eslovenia 2 a 1 Italia, chicos Italia gana a Eslovenia Kevinizo va a volver Kevinizo va a volver Para los cuartos de final Del mundial, chicos Kevinizo lo está viendo Desde la grada de momento Está apoyando su selección Como un aficionado más Ganamos 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 el partido A Eslovenia Chicos Nos vamos a los cuartos A los cuartos de final Del mundial 2022 De Qatar Contra Costa De Marfil Kevinizo Vuelve Y vuelve Para ganar El mundial Chicos Vuelve la esperanza Vuelve la felicidad Chicos Grito de guerra El grito de guerra Ha vuelto El grito de guerra De Kevinizo Para ganar Acosta de Marfil Vuelve como titular En este partido Ahora mismo Esto es un grito de guerra El grito de guerra De Kevinizo Madre mía Vamos a tener La primera del partido Vamos a tener La primera en la pelota De Kevinizo Kevinizo para Berratti Berratti Que va a tener La primera Berratti Que golpea Primero en el partido El primero de Italia Chicos Con este gol Nos adelantamos En el partido Madre mía Chicos Que mejor manera de volver Que metiendo el primer Tanto y con la asistencia De Kevinizo Madre mía Chicos Esto está siendo De verdad Esto está siendo Soñado con la lesión Y aún así Hemos ganado los octavos Hemos ganado La fase de grupos Madre mía Chicos Kevinizo Como está Como está Madre mía Esto está siendo magia Esto está siendo Absoluta magia Parece Maradona Parece Maradona Parece Diego Armando Maradona Kevinizo Que mete el segundo Tanto Chicos Madre mía Que me pongan los violines Que me pongan las trompetas Que me pongan los pianos Porque esto chicos Esto está siendo Absolutamente Mágico Madre mía El gol Que he metido Kevinizo Es que de verdad Un gol Maradona O Welber Recordar a Maradona Contra Inglaterra Pero esta vez ha sido De un italiano Esta vez ha sido Del número 7 Esta vez ha sido De un pibe De 1 82 Que ha metido El gol Que lleva su selección A las semifinales Del mundial 2022 Chicos Italia Italia Está en las semifinales Del mundial De Qatar Gol de Berratti Gol de Kevinizo Un gol maradoniano Y posiblemente Se ha elegido Posiblemente Se ha elegido El mejor gol Del mundial Kevinizo Se ha perdido Muchos partidos Ya lo sé Pero ha vuelto Con un gol Y con una asistencia Chicos Nuestro rival Ha sido Alemania Ha ganado 2 a 1 A Portugal Preparados Porque Kevinizo Si lo está Kevinizo Si lo está Partido Contra Alemania Tenemos un partidazo Recordad En el mundial 2006 Hace absoluta Bueno Hace aproximadamente 16 años Se enfrentaron Alemania Italia Y ganó Italia Chicos En ese encuentro Que metió Del Piero Y metió Creo que fue Fabio Grosso Chicos Preparaos ¿Estáis preparados Chicos? Preparaos Porque esto Esto va a ser Un duelo De caballeros Esto va a ser Un duelo De titanes Alemanes Contra italianos Suena lindo De cada país Que esto es como Si fuera un grito De guerra Estamos a un pasito Chicos Estamos a un pasito De la final Del mundial Va Kevinizo Se va Kevinizo A ayudar La primera Fuera La primera Fuera Quiere golpear Primero Italia Quiere golpear Primero el delantero Italiano Quiere golpear Primero Kevinizo Kevinizo Madre de ella Kevinizo El ahora mismo Está siendo el caballero Está siendo el cabeza Está siendo la cabeza Está siendo la cabeza De este titán La cabeza De este guerrero Que ahora mismo Se llama Italia Nos adelantamos Gol de Daniel Rugani Asistencia del líder Asistencia del guerrero Asistencia del que ahora mismo Está siendo el mejor Del mundial Gol de Rugani Chicos Y Pasamos A la final Del Mundial Chicos Pasamos A la final del mundial Llegamos a la final Chicos Y no hemos llegado A una final No, no No hemos llegado A una final Para Perderla Hemos llegado Para ganarla Partido contra Bélgica Ahora mismo La selección Que más Promete Del mundo Y que mejor Plantel Tiene del mundo Chicos Final del mundial Final del mundial Contra la selección De Bélgica La selección De Roberto Martínez Preparados Esto es un duelo De caballeros Esto es un duelo De caballeros Un duelo De honor Esto es un duelo De honor Es un duelo De guerreros Italianos Contra belgas Chicos Salen los italianos Salen Los belgas Y ojo Y ojo chicos Por favor Quiero Quiero lo mismo Silencio Silencio Se escucha Sale El himno De Italia El himno De guerra El grito De guerra De la selección Italiana Escuchad Lo siente La afición Lo siente Los jugadores Lo sienten Están preparados Porque esto Es una guerra Es una guerra Pero es una guerra De caballeros Silencio Ahora mismo Himno De la selección Belga Lo escuchan los jugadores Belgas Es su grito De guerra Es su grito De guerra El grito de guerra De la selección Belga Lo escucha el capitán Lo escucha el líder De la selección Belga Que es Axel Wixxl Chicos Vamos con los once Vamos con los guerreros Ahora mismo Sale Mateo Perín Sale El portero Rugani Salero Magnoli Sale de siglo Sale Berratti Sale Borginho Sale Vasel Y sale El Sarawí Sale Cabinizo En punta Sale Cabinizo Aquí tenemos El trofeo Aquí tenemos La cabeza De turco Aquí tenemos El Caballo de Troya Que nos regala Este mundial Chicos Porque Vamos a por todo Queremos el mundial Queremos esta guerra Queremos este mundial No hemos ganado tantas batallas Para perder la guerra Y aquí vamos a golpear primero Golpea primero Los guerreros italianos Golpean primero Los italianos Asistencia Que venizo Golpea primero Italia Golpea Pero esto Esto no está Acabando asistencia Que venizo Que venizo Que eres un gol Si Pero lo que le importa Es que Italia Gane el mundial Golpea primero Italia Golpea primero Italia Pero esto no ha acabado Esto no ha acabado Chicos Queda mucho partido Por delante Y estamos a un pasito Estamos a un pasito De ganar el mundial Gol de Berratti Gol de su mejor socio Gol de su mejor compañero De batalla Gol de su mejor compañero De guerra La pelota Que venizo Chicos Que venizo 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 No él Él no es egoísta Y la pelota Chicos El segundo Se acabó Se acabó Se finí Se finí Se acabó Chicos Italia 2 Bélgica 0 Se acabó Sentencia La guerra Sentencia La batalla Este gol De Italia Chicos Este gol ha valido Este gol ha valido Este gol ha valido Para ganar El mundial Italia Se corona Italia Se corona Campeón De la guerra De Qatar Italia Se corona Campeón Del mundial De Qatar Y chicos Madre mía ¿Alguien lo pensó? ¿Alguien pensó Que no podíamos? Si podíamos Empieza La alegría Empieza La motivación Ya no hay esperanza Porque este sueño Es una realidad Chicos Este sueño Es una realidad ¿Alguien pensaba Que no íbamos a poder? Pues si chicos ¿Alguno lo confiaba En estos muchachos? Pues se ha equivocado Porque hoy Kevinizo ha demostrado Al mundo ¿Quién manda? ¿Quién manda? Kevinizo se corona Kevinizo se corona Rey del mundo Kevinizo ha ganado La batalla de maestros Kevinizo ha ganado La batalla de países Kevinizo ha ganado La guerra Chicos Y con esto chicos Kevinizo Se proclama ahora mismo Rey del mundo Rey de todos los equipos Rey de todos los jugadores Rey de todos los caballeros Chicos Italia Se corona campeón Del mundial Italia chicos Se corona campeón Del mundial Con Kevinizo A la cabeza A la cabeza chicos Madre mía La afición Como si estuviera En un coliseo romano Ha vivido esta batalla Esta batalla De caballeros Esta batalla De dioses Chicos Kevinizo logra La mayor hazaña Visto 6 modos Carrera Jugador Un mundial Cosa que no se consiguió Con Kevininho Kevinizo ha conseguido Lo que es su ídolo No ha conseguido Kevinizo Lo que ha logrado Un mundial Ha ganado El mejor título Del mundo Y se proclama Rey Se proclama Rey de los jugadores Y Rey Del mundo Chicos Y bueno chicos Aquí terminamos Este capítulo De Kevinizo Que como ya dije Al principio Este capítulo Iba a ser Muy pero que Muy diferente He querido darle Ese toque clásico Ese toque de orquesta Porque para mi Este no era un capítulo Cualquiera No 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 Era nuestro primer mundial Y no quería que fuera Igual al resto Quería que fuera Totalmente diferente Al resto de episodios De verdad Espero que os haya gustado El concepto Espero que os haya gustado La idea de este capítulo Porque a mi sinceramente Me ha encantado Hacerlo así Así que bueno Si te ha gustado Este capítulo Recuerda dejar Tu pedazo de like Recuerda dejar Tu pedazo de like Sobre todo Porque Benizo Porque ha ganado Su primer mundial Chicos En fin Recuerda seguirme En twitter Y en facebook Si quieres estar al tanto De todo lo que ocurre En el canal Y también en mi canal Secundario Que es en el canal Donde estoy haciendo Los directos Y donde subo videos De GTA V Y de Rocket League Bueno chicos Un saludito Y adiós